Lo que sí tiene que aclarar rápido Venancio Alcántara es el caso de un sargento de la policía nacional que allá en santiago este sargento dice que fue golpeado por agentes de la dirección general de migración que intentaron apresarlo para llevárselo hacia haití usted escuchó bien un sargento de la policía nacional que los miembros de migración en santiago lo confundieron con un haitiano y querían llevárselo a la camiona y el hombre que es sargento de la policía le estaba diciendo que era la policía de que es esto que era la policía que es esto y los inspectores de inmigración entendían que él se estaba resistiendo y le dieron y le dieron su palo a un sargento de la policía nacional cuyo caso ahora averita una investigación yo venía caminando por la restauración con la restauración con Antonio Guma me paraban tres de migración uno me agarra fuerte por el brazo y yo soy policía y el otro viene y me agarra de nuevo yo soy policía y uno me dio porque ahí estaba confundiendo con ella ellos fueron tres yo no me preguntaron mi mamá me dieron el palo y me dieron un palo me dieron una tronco acá en mi espalda yo me dieron el palo yo les dije yo soy policía pero eso y como quieran entrar a golpe ellos me entraron a golpe porque ellos supieron que yo soy policía ellos se fueron lo identificas si los ves claro eso fue la restauración y los nombres no estaban en la ropa 11 años que viniera a la fe de la tarde no viste los nombres en la ropa de ellos los apellidos la fecha que número es y si bien que les presentara a los equipados si yo me entran a golpe yo nunca me preguntaron nada ellos me dijeron que me agarran por la mano fuerte y uno vino de repente porque yo lo empujé tú sabes uno es hombre si tú me agarras por un lado y viene el otro me agarras por un lado y se dan una tronpa acá tú vas a responderse a quien que usted cuando yo lo empujé y nos dio el palo ahí con un palo de igualdad ¿qué tal? yo soy salento a la policía ¿a dónde clase se me hizo? la Valeria la Valeria con la Plaza Valeria ¿cómo es? con el Contrera ¿qué va a cumplir? con el Pinoel ¿el nombre completo son los? con el Contrera ¿cuántos años de ejercicio? ¿cuántos años de ejercicio? yo tengo ya varias en la policía yo tengo los testigos también aquí que ellos tienen con el gran adulto la pinta la pinta ¿tú fuiste el médico? ¿alí nací? ¿qué te dice? ¿qué te dice? el Pinoel dice ¿qué te dice? el Pinoel ¿qué te dice? ¿qué te dice? No, imagínate, es que cuando alguien tendrá golpe, quedan un palo en la cabeza. Yo todavía estoy mareado, el palo que me viene a la cabeza. Nada, a ver si me suele maquillar, porque imagínate, a las ocho y fe, yo a la cuartilla. ¿Cómo te vas a trabajar? Yo tenía el motor allá en el cuartel, yo a buscar, yo trabajaba en el tribunal de tierra también. Bueno, señores, ahí está. Un sargento de la policía, golpeado por oficiales de migración que lo confunden con un haitiano. Deben las autoridades de migración dar una explicación de este caso, de este sargento. Que no quede este caso entre batidores, porque ya se sabe que existió. Que le dieron, le dieron duro a este sargento, que dice él, que todavía le duele la cabeza. Que todavía le duele la cabeza. Ay, 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 qué cosa este, qué cosa se ven con esto de migración. ¿Cómo? Que realmente el sargento parece haitiano, pero es que no, usted no puede venir con todo el que le parezca decir que haitiano y tratar de montarlo en la camión y llevárselo. Los de migración tienen que hacer su trabajo. Demasiados haitianos hay, si usted quiere montar, usted va a encontrar muchos haitianos, porque hay muchos regados por todas partes. Entonces usted no puede confundir un dominicano. Y más si le está diciendo, yo soy policía. Tienen que escuchar. Los de migración deben abrir los oídos.